Sé que lo nuestro pudo ser perfecto Que los dos tuvimos la culpa De que esto no fuera más allá Sé que todavía tú me amas Que el amor que me entregabas No se pudo ir de la noche a la mañana Sé que los dos tenemos un destino Ya no sé si iba a ser contigo Pero te extraño Pero te quiero tener Entre mis brazos otra vez Aunque sea la última noche Abrázame fuerte, no te vayas de mí Aunque sea el último beso Si no vuelvo a verte Piensa a veces en mí Todavía te amo Solamente a ti Y sé que esto de amar se olvida Cuando la distancia se pone Entre las heridas Sé que los dos tenemos un destino Ya no sé si iba a ser contigo Pero te extraño Pero te extraño Pero te quiero tener Entre mis brazos otra vez Entre mis brazos otra vez Aunque sea la última noche Abrázame fuerte, no te vayas de mí Aunque sea el último beso Aunque sea el último beso Solamente a ti Solamente a ti Gracias por ver el video